El Tren Chepe es uno de los recorridos más impresionantes en México. En este video conoceremos todo sobre este magnífico plan que debes hacer al menos una vez en tu vida. Prepárate para un viaje que te sumergirá en un mundo de maravillas, deslumbrante, exuberante y lleno de paisajes maravillosos. ¡Qué show amigos! Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el Tren Chepe Express. Vamos a conocer una guía completa sobre todo lo que tienes que conocer sobre este tren magnífico en México. Si no me conoces, yo soy Jesús Milan. Te invito a que antes de que inicie este video le des like, lo compartas y te suscribas. Y bueno, desde la estación de Divisadero, aquí en México, Barrancas del Cobre, comencemos. El Tren Chepe, oficialmente conocido como el Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, es una histórica línea ferroviaria que atraviesa impresionantes paisajes montañosos en México. Conecta las ciudades de Chihuahua y Los Mochis, ofreciendo a los pasajeros la oportunidad de disfrutar de panorámicas vistas de cañones, bosques y cascadas en un viaje inolvidable a través de la Sierra Tarahumara. En esta nueva serie de videos en mi canal visitaremos sus estaciones más emblemáticas, disfrutando del Hotel El Mirador, catalogado como uno con las mejores vistas en el mundo, el Pueblo Mágico de Krill. También conoceremos el pueblo donde nació la leyenda del zorro, y muchos destinos y actividades más por explorar. Pero primero te platicaré de la mejor forma para llegar a esta parte de México, y es a través del tren, catalogado igual como uno de los mejores paseos en el mundo. La aventura inicia saliendo desde la estación del Fuerte rumbo a Bahuichivo. Más adelante te platicaré sobre sus estaciones. Hemos llegado aquí a la estación del tren Chepe. Ahorita lo que estamos haciendo prácticamente es el check-in, registrarnos. Es importante que si ustedes no vienen en tour, traigan su boleto, su identificación, para que se las muestren al ingresar. Si vienen en tour, pues ya no se preocupen por eso, igual traigan su identificación, que es importante. Hay que esperar a que documenten las maletas, y pues ya estamos muy felices de iniciar esta aventura, amigos. Y estos son nuestros boletos. Estos boletos tienen la misma validez, tanto digitales como en físico. Este tren inició operaciones de forma turística desde el 2017. De hecho, quiero que vean que aquí está toda la gente formada, con las maletas. Estamos esperando que venga el tren. Son las 9 y media, dicen que el tren llega como a las 10 y media. Ojo, puede que esto pueda retrasarse. El tren siempre llega a una hora, pero sin embargo, pues todo puede suceder. Aquí lo que estamos viendo es prácticamente documentar las maletas. Es lo que les recomiendo que cuando lleguen, hagan para evitarse estar cargando sus cosas. En la línea en la que vamos, que es ejecutiva, pueden hacer esta documentación. Obviamente igual en primera clase. Al momento de documentar, nos dan estos pequeños tickets para reclamar nuestro equipaje. ¿Cuándo lleguemos a la estación que nos corresponde? Nos encontramos aquí a la familia Araceli y Omar, que pues igual es la primera vez que van en el tren. Cuéntenme sus expectativas de este lugar. ¿Qué les llamó a venir a disfrutar del tren? Bueno, nosotros tomamos varios tours. Este es nuestro tercer tour de Hermosillo, Sonora, a diferentes partes. Y pues nos ha gustado todas las partes que hemos visitado, conocer más de nuestro México. Esta es nuestra primera vez aquí en el Chepe. Pues nos encanta el tren y ver todos los paisajes. Pues invitar a la gente a que visite México. Claro que sí, está precioso. Acá en México no hay como México. Como México no hay dos. No hay dos, exactamente. Está precioso. Ya nos estamos formando de acuerdo a nuestros números del tren. Porque obviamente tenemos un número y una fila. Y ya está llegando el tren. De hecho, como pueden ver, mucha gente ya se empieza a aglomerar. Porque quieren grabar el tren, quieren tomar su fotito. Yo les recomiendo que lo hagan con calma. Y con mucho cuidado, no se nos vayan a caer. Hay que cuidarnos ante todo. Pues cada persona se acomoda de acuerdo a la clase. Aquí está la clase ejecutiva. Nos ponen estos banquitos para subir. Gracias. Con cuidado al subir. Pues ya vamos a subir al tren. Acá enfrente fue la clase turista. Nosotros estamos yendo a clase ejecutiva. Vean nada más. Aquí el tren se detuvo alrededor de 30 minutos. Que son el tiempo en el que bajan las personas que ya vienen. Y subimos nosotros. También es tiempo donde cargan maletas y las descargan. Justamente aquí mismo es donde se entregan esas maletas. Pues estamos llegando. Traemos todas las cosas. Primeras impresiones. Está fresco. Oigan, pues ahorita ya estamos aquí en el tren. Les platico que hay dos tipos de trenes. Está el tren regional y el tren Chepe Express. Nosotros el recorrido que adquirimos es en el tren Chepe Express. Me gustaría dividir esto en dos partes. Primero el regional. El regional tiene alrededor de 16 estaciones. Abarca desde Chihuahua hasta los Mochis. Y tiene tres tipos de clases. La turista, la económica y la social. Este tipo de tren está enfocado principalmente como en la transportación y movilización de personas. Y no tanto de turistas. Aunque pues obviamente también tiene su clase turista. Ojo, en el tren regional solo se pueden adquirir los boletos comprando en taquilla. Y es un viaje de más de 16 horas. Y ahora les voy a platicar del tren Chepe Express. Que es el recorrido que nosotros estamos haciendo. El tren Chepe Express tiene cinco estaciones. Y es desde Krill. Pasa por Divisadero, Bawichibo, por El Fuerte y llega hasta Los Mochis. Son alrededor de 350 kilómetros en nueve horas si no hay retrasos. Obviamente suelen suceder. Y se concentra en las estaciones más turísticas o donde hay mayor flujo de personas. En este recorrido te da la opción de que tú te puedas bajar en dos estaciones. Obviamente tienes que notificarlo al adquirir tu boleto. Pero si vienes en tour como lo estoy haciendo yo, pues no te preocupes de eso. Y hay diversos tipos de horarios y salidas. Estos varían dependiendo obviamente de la temporada del año. Generalmente en diciembre es cuando más hay. Pero no les quiero dar yo y decirles los lunes, los miércoles y los sábados. Porque esto puede cambiar constantemente. Yo lo mejor que les recomiendo es que consulten el sitio web o que nos manden un mensaje. Y nosotros les podemos decir cómo está el acomodo de los días. Ahora para reservar tú tus accesos a este tren. Lo más recomendable es hacerlo con dos, tres meses de anticipación. Porque se suelen acabar. Recordemos que es una de las actividades más importantes de turismo aquí en México. Y muchas personas quieren realizarlo. Ahora que ya conociste cada uno de los tipos de trenes que hay, aquí te dejaré una tabla comparativa para que tú decidas cuál es la mejor opción para ti. Para este video y para toda la serie de Chihuahua y Sinaloa que te compartiré en mi canal, nos movilizamos en el tren Chepe Express. Ahora te compartiré los tipos de clases que hay en este tren. Mientras voy aquí caminando, les platico que nosotros estamos en la clase ejecutiva. Esta clase ejecutiva tiene alrededor de 240 asientos. La turista tiene 256 y la primera clase tiene 96. Esta, la primera clase, se les otorga alimentos, acceso completo al tren, a todos sus vagones, alimentos, bebidas a la carta. Y obviamente un acceso preferencial al restaurante Urique. Ahora sí que yo hice mi tarea y te hice una lista aquí comparativa de cada uno de los servicios para que tú conozcas y pues tomes la mejor opción. Ya dependerá de tu presupuesto, obviamente, de la comodidad y de lo que quieras hacer. Desde mi punto de vista, ya saben, les recomendaría que se vinieran en primera clase. Si ya están haciendo la inversión de venir a este tren, vale la pena que lo hagan con todos sus servicios. En general, este tren tiene alrededor de 600 asientos. Les platico que aquí en Plan Caribe tenemos diferentes accesos, diferentes tours y recorridos guiados para que ustedes puedan venir y disfrutar de esta actividad. Aquí abajito te voy a dejar la información para que le des clic, le mandes un WhatsApp, pues te dediques a disfrutar así como yo le estoy haciendo esta experiencia tan bonita. Estos son los asientos de clase ejecutiva, como pueden ver, están pues todos ordenados con número. Perito, ¿tú cómo lo sientes? ¿Están cómodos? Pues dime. Sí, están bastante cómodos. La verdad, el espacio está muy amplio para poner las piernas. Creo que el asiento es un poquito reclinable. No, no es reclinable. Quiero que vean que los asientos de aquí de clase ejecutiva, la verdad es que son muy amplias, vean. Nosotros traemos nuestras mochilas. Estas son las que van abajo del avión y entraron aquí muy bien. Tienen unas como mesitas aquí donde tú puedes sacarlas. Aquí pones tus cositas, tu computadora, si vas a tomarte algo. Esto la verdad es comodidad, ¿no? Comodidad. Como clase ejecutiva nosotros tenemos acceso al bar que se encuentra un coche más hacia atrás y al restaurante que se encuentran dos coches más hacia adelante. El vagón cuenta con baños ecológicos que se encuentran en la parte de atrás, en la parte donde me encuentro yo. Estos funcionan de manera ecológica por lo que les pedimos de su colaboración en depositar los papeles en el cesto de basura y de asegurarnos de cerrar el agua de lavamanos ya que los depósitos de agua son limitados. Los asientos son reclinables y encontrarán puertos de carga justo en la parte de abajo de esos asientos. En este caso se encuentran en la parte de atrás. Algo que me pueden llegar a preguntar, ¿pueden venir personas con movilidad limitada? Bueno, pues este tren sí lo pueden hacer personas con movilidad limitada. Como podemos ver, pues son muy amplios. Es importante que ustedes lo digan cuando van a hacer la reserva. Que depende de la clase que ustedes compren, es a los vagones a los que van a tener acceso. No quiere decir que porque compren la primera clase van a tener acceso a todos los vagones. Y ya que cada uno se divide, ya sea por una cocina, por donde están las maletas. Por ejemplo, si tú compras clase turista, vas a tener tu área especial. Si compras clase ejecutiva, como fue nuestro caso, tenemos nuestro restaurante y nuestro bar. El cual solamente la clase ejecutiva puede estar ahí. Primera clase tiene su propio restaurante, sus propias amenidades, para que ustedes contemplen eso. Y miren, este vagón tiene su baño. Voy a mostrarles cómo es el baño. Bañito de hombres. ¡Órale! ¡Se ve lujoso! Aquí estamos. Es pequeño el baño. Ahorita está limpio. Yo les recomiendo que esté aquí solamente para pipí. O poco, no, porque el tren se mueve mucho y no nos queremos salpicar, ¿verdad? Me gusta pasar a desayunar y ya está listo. Oigan, y les platico que estamos aquí en el restaurante Urique, que tiene costo extra lo que vayamos a ordenar. Hay de todo, hay huevos, hay platillos fuertes, chilaquiles, waffles, molletes, bebidas como café americano, huevos al gusto. Realmente pues hay variedad para desayunar y para comer aquí. Ahora este es el menú de los platillos fuertes. Igual hay entradas, tostadas, ensalada, pescado, aguachile, lentejas, tacos, hamburguesas, cecina, pollo, filetes, pulpo incluso y postre también. Ahí les paso los precios para que ustedes pues más o menos tengan una idea de lo que cuesten. Recuerden que pues esto pues pueden variar dependiendo de la temporada y la fecha en la que estás viendo este video. Chéquense amigos, ahorita ya estamos dentro de un túnel y ya se oscureció completamente. Ahorita vamos a ver cómo llegan los rayos de luz. Pasamos el túnel El Descanso que son 1823 metros. Y bueno, es el primero de los diversos túneles que vamos a estar disfrutando en este tren. Así que ya se nos estará yendo la luz en varios momentos. Es un paisaje muy bonito. Así que vamos a disfrutar. Yo les recomiendo que pues prácticamente cuando avisen que pueden pasar al comedor a comer lo hagan. O incluso cuando ustedes tengan ya hambre puedan venir. Nada más recuerden no venir en horario donde se satura. Que pues es en la hora de la comida, 2, 3 de la tarde. Porque puede tardar un poquito su comida. Yo lo que me pedí fue un corte en New York. Iberito igual sé que fue lo que te pediste, una chemita o algo así. Y entonces pues aquí vamos a comer y buen provecho. Este restaurante es única y exclusivamente de la clase ejecutiva. La primera clase tiene su propio restaurante y la clase turista también tiene el suyo. Así que vámonos a comer. Y llegó mi cortecito, vean nada más. Lo pedí en término medio, con papitas, una coquita. Uf, uy no. Quisiera yo que los videos se pudieran oler amigos porque aquí huele riquísimo. Y de este lado tenemos salmoncito, vean. Wow amigos, quiero que vean la vista que nos tocó justamente en el tiempo de la comida. Y este como les decía es el último punto de Sinaloa. Ya estamos entrando en Chihuahua. Y la maravilla de esta vista es que es de ambos lados. O sea, de aquí se ve fascinante. Y de este lado también se logra ver y apreciar fascinante. Pues hay un dicho que dice primero mis dientes y luego mis parientes. Y pues yo me voy a dedicar a comer. Ya les toca a ustedes venir y disfrutar de estas vistas tan bonitas. Porque yo ahorita las voy a disfrutar. Ahorita estamos pasando por el puente Chinipas. Que prácticamente es el más alto de todo el recorrido. Con 102 metros de altura. Y también es el último paisaje que vamos a ver del estado de Sinaloa. Ya que ya vamos a entrar a Chihuahua. Otro tip, otra sugerencia es que se traigan efectivo. En las estaciones o en los lugares que visitamos puede o también puede que no hayan cajeros. Entonces siempre es mejor traer un poco de efectivo. Por si ustedes quieren comprar algún souvenir, comprar algunas cositas, pues más vale prevenirse. Aquí te dejo los precios al día de hoy. Estos cambian cada año. Es muy probable que cuando estés viendo este video hayan cambiado. También cambian en temporada alta y temporada baja. Solo es para que te des una idea. También si haces un viaje redondo, es necesario duplicar los precios. En mi caso yo vine con un itinerario de 7 días. Donde conoceré diversos puntos de las estaciones. Y mi viaje fue desde la estación del Fuerte hasta Bahuichivo. Que es de los trayectos más largos. Y estamos en el Bar del Chepe. Aquí hay música animada. Tenemos vistas impresionantes. Y podemos tomarnos unos buenos traguitos. Y créeme que el bar en el tren, en un trayecto largo. Sin duda puede ser un gran alivio. Pues aquí el tiempo pasa muy rápido. Este recorrido ofrece una amplia variedad de paisajes. Son más de 87 túneles y 25 puentes que estamos disfrutando en todo el recorrido. Aquí estamos cruzando un puente. Está un poco seco el río. Sin embargo no deja de ser impresionante la vista que tenemos aquí. Podemos apreciar la naturaleza. Este cerro, estas montañas tan bonitas. Justamente en esta temporada pues podemos encontrarlos un poquito verdes. Porque pues obviamente ya cayeron las lluvias. Y se ven de maravilla. Es que hay muchísimos spots donde ustedes pueden disfrutar de estos paisajes tan bonitos y únicos que nos regala México. De verdad es que yo estoy fascinado con este lugar. No me canso de ver tantos paisajes. Y los invito a que conozcan México. Es un país muy bonito que ofrece muchas cosas. Y de verdad que orgullo haber nacido aquí. Aquí todas las ventanas pues prácticamente no se pueden abrir en la clase ejecutiva y en la turista. En la primera clase hay un restaurante donde son ventanas abiertas. Pues nosotros aquí como venimos como les comento en clase ejecutiva. Las ventanas no se pueden abrir. Tengan en consideraciones por si se quieren tomar fotos. De todos modos son unas ventanotas. O sea vean realmente los paisajes se aprecian a la perfección. Que belleza eh. No dejo de maravillarme. Miren estas cosas increíbles. Y a mi la verdad el sonido del tren me arrulla. Verito casi se duerme en todos lados eh. Eso es innegable. Pero habrá quienes les arrulle el sonido del tren. En el recorrido hay personas que están asistiendonos ante cualquier situación. O pregunta que nosotros tengamos. Y también nos van avisando de diferentes lugares o zonas turísticas bonitas. Que podamos tomarnos fotos o videos desde el tren. Ahorita nos acaban de dar la indicación de un lugar que vamos a cruzar. Entonces pendientes para que estén escuchando lo que vayan a decir. Y preparen sus celulares o sus cámaras para tomar fotos. También si estás viendo este video y una de tus intenciones es viajar en temporada de nieve. Aquí te cuento todo. No existe una fecha segura para ver la nieve. Todo depende de las condiciones climatológicas. En este caso yo viajé en octubre. Por lo que es un hecho que no me tocó ver nieve. Cuando esto sucede suele ser en invierno. Es decir entre diciembre y principios de febrero. Pero como te digo todo esto es empírico. Nadie sabe a ciencia cierta cuando caerá nieve. Dicen que solamente ocurre 7 días en todo el año. Entonces imagínate. Así que si viajas en esta temporada y te toca ver nieve. Siéntete muy afortunado. Porque podrás ver paisajes increíblemente hermosos. Aunque déjame decirte que el viaje aún sin nieve es fantástico. Justamente venimos en temporada digamos. No es calurosa pero si se siente el calorcito ¿verdad? ¿En qué fecha estamos Berito? Ahorita estamos en octubre. Hoy es 13 de octubre. Y hace calor. La verdad es que ahí se siente el calorcito. Pero esperemos que a medida que vayamos subiendo. Nos vayamos refrescando. Así es realmente el tren es como si estuviera subiendo. Y pues obviamente entre los pueblitos a los que más adelante lleguemos. Pues va a ser más frío. Es importante que sepan que este tren es bilingüe. Dan las indicaciones en español. Pero también las ofrecen en inglés. Otra pregunta muy común es. ¿Cómo organizar el viaje al Chepe? ¿Qué estaciones tomar? ¿Dónde subirse o bajarse? Es muy sencillo. En Plan Caribe tenemos itinerarios ya establecidos para que tú solamente te preocupes de disfrutar la experiencia. Hay para todos los gustos, tiempo, necesidades, visitando los puntos más icónicos de las zonas. En este caso te compartiré mi itinerario que es el más completo. Pero como te digo, hago mucho hincapié en esto. Que hay itinerarios para todos los gustos y presupuestos. Este itinerario consta de 7 días. El primer y segundo día recorrí los lugares más emblemáticos de los Mochis y Topolobampo. En el tercer día conocí el fuerte Bawichibo. Donde nació la famosa leyenda del zorro. Paseamos entre ríos y aquí fue donde abordamos el tren. En el cuarto día exploramos cañones impresionantes en Serokawi. Sus vinos y su comunidad. En el quinto y sexto día disfrutamos de las Barrancas del Cobre. El destino por excelencia es este tren. Además recorrimos Krill, Parque Aventura, diversos valles, cascadas y cuevas impresionantes. Y finalmente en el séptimo día regresamos a los Mochis para volar a casa. Y estamos llegando a la estación de Temoris. Que es una de las zonas más escénicas del viaje. Y prácticamente el escenario va cambiando de vegetación. Porque estamos subiendo a 300 metros de altura a nivel del mar. De verdad que es muy bonito ver como la vegetación cambia con estos paisajes. Les recuerdo que obviamente aquí hay personas del tren que nos van dando estas indicaciones. Para que no se duerman. No se vayan a poner audífonos como yo. Y vayan escuchando todo lo que va sucediendo alrededor del viaje. Y pues ahora ya estamos bajando del tren. Aquí en esta estación. Acá ya está más fresquecito. Muchas gracias señorita. Gracias. Llegamos. Llegamos amigos. Muy felices. Y bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy. Espero y te haya gustado mucho y haya sido de información útil para ti y tus próximas vacaciones. Hazme saber en los comentarios si tienes alguna duda. Ya que estaré subiendo videos de cada una de las experiencias que vivimos a bordo del tren. Así que suscríbete. Yo soy Jesús Milán. Nos vemos para la próxima y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!